Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo capítulo de Monster Legends Si, que tal, como estan, como comienzan esta semana, pues yo asi Recibiendo mis gemitas y mi runa, toda guapa, mas 425 mil de comida De la temporada 3 que ya termino, no, como pueden ver me quedo en legendarios 3 Que bueno, por lo menos, no, yo ya estaba viendo que me bajaban a legendarios 4 Pero, logré quedarme ahí, no, todavía en el último minuto subí unos cuantos puestos Y dije, bueno, bueno, bastante bien, eh, me arriesgué bastante, eh Porque, que tal si me hubieran atacado dos veces o tres veces, ya Decía adiós a legendarios 3, pero como pueden ver, ahí está su papu Makoto Por lo menos se quedó en legendarios 3, 200 gemitas, 425 mil de comida Y una runa de nivel 7 de velocidad, así que, muy bien Le vamos a dar ahí, recaudar, mi recompensa Y ahí está Que tenemos por aquí Happy Hours aceleradas Durante este evento podrás acelerar los cruces y las eclosiones algunas horas viendo videos Pues, ni tan mal Amigo mío, y esto que es, volvió Volvió el evento rey de las gemas En este nuevo reto podrás obtener, a ver, este es el pie to win completamente, no Donde tienes que comprar gemas para ir avanzando en este evento, no Si, 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 y como tienen ahorita activado lo de semana loca Pues dicen que aprovechen, no, que la gente que está ahorita gastando Gane un poquito de recompensas, lo cual veo medio bien, no Porque, está bien, no, que están gastando y les ponen un evento para los que están gastando Ni tan mal Y aparte tenemos el evento de fiebre del oro O sea que, es como un evento para los ricos y un evento para los pobres Así que, ahí está Y no salió nada más De hecho estoy grabando esto una hora después de que acabó la La temporada de Pepe Porque dije, a ver si sale algo más Más o menos a esta hora es cuando suelen poner eventos nuevos Monster Legends Y nos sorprenden los lunes, por decirlo así, con cosas nuevas Pero, en esta vez dijeron, no, como que ya son demasiados eventos Hay veces que ponen de todo Y ahorita, pues, solamente tenemos el evento laberinto que a nadie le está gustando Y muchos de hecho ni lo están jugando Muchos dicen, bueno, bueno, esta temporada voy a desinstalar el juego Porque no me interesa el laberinto Tampoco me interesa esto Y pues, nos vemos, muy buenas Nos vemos en la siguiente temporada Madre mía Pero bueno, pues aquí sigo yo Uy, que dice ahí, temporada 4 Consejo 1, elijo un equipo de defensa fuerte Vale, vale Vale, panda Vamos por mi equipo de defensa fuerte Ahorita se supone que Se supone que tengo escudo Pero yo creo que ya con entrar al juego Ya me están atacando, ¿verdad? Di que sí No, tengo todavía mi No, no tengo No tengo mi escudo Ahora vamos a poner un equipo de defensor No, un equipo atacante Vamos a cambiar este A ver Lo quitamos Vamos a poner aquí mi equipo de defensa Ahí así Y en equipo defensor ponemos al Al poderoso Sparky A general Tetas Y a alces Así está Un equipo defensor súper guapo Por ahorita en el momento Que la gente está como Desprevenida Porque Nos ponen ahorita Nuestras defensas Y nuestros ataques mal Bueno Sí, sí, sí Nuestro equipo de ataque Y nuestro equipo de defensa mal Hay que aprovechar Sí, sí, sí Y yo creo que con un equipo Como este Que tengo ahorita de ataque Puedo aprovechar bien Para ganarle unas cuantas Trofeos a alguien Desprevenido Pero A ver A ver, a ver No tengo ningún ataque Ese es un problema Makoto No te salen tus estrategias Pues no Yo ahorita ya podría haber Bien atacado a Nauheim O a MPBP Como se llame Este de aquí El chino Ruso No que lo que sea Mandarín Del lado izquierdo Completamente de la pantalla A ese que tiene un Pixelion Badamagma Y Ingvar Yo creo que hubiera estado Bastante fácil ganarle Pero bueno Por lo menos ya cambié Mi equipo de defensa Creo que esta defensa Está bastante bien A menos de que esta temporada Nos cambien El meta Porque me da hasta gracia Decirlo en este juego El meta que se está utilizando Ahorita actualmente Y a ver Espérense ¿Qué les voy a comentar? Tengo ahorita 240 gemas 200 que acabo de conseguir Y 40 que me habían quedado A ver ¿Quiero ver esto? Sí, sí, sí Pues no A mí no me funciona Este bug A algunos les está pasando O me comentaron Por ahí En un chat Vi Tal vez me esté inventando Esta cosa Pero de todas maneras Se los comento Si estoy mal Perdónenme Pero me dijeron Que la gente Ahorita Tiene varios puntos En este evento Dicen Madre mía ¿Qué pasó? Aquí tengo Tengo hasta Para reclamar a Noctum Pues lo reclamamos O más de dicho Se los dieron Hasta Noctum Porque ya tenían Como mil gemas Pero me dijeron Pero me dijeron Que era porque Les estaban contando Las gemas Que tenían Ahorita en este momento O sea que Si ahorita tenían 200 gemas O 600 gemas Ya les contaban Para este evento Pero estoy viendo Que a mí no me las cuentan Porque si no Ya estaría En el de comida En el de 500 mil De comida Y pues se me hace Algo bastante triste Tal vez recargando El juego Pero ahorita No lo voy a hacer De todas maneras Déjenmelo aquí abajo En los comentarios O si no Creo que Tal vez Tal vez se refiera A que la gente Que compró En el evento De rey de las gemas Pasado Les están contando Esas gemas A este evento Y si es así Pues muy bien Eso me gustaría Eso sea el point Eso sí sería Como de ayuda Porque Se imaginan Compras ahorita No sé Mil gemas Pero después Te las acumulan Para la siguiente vez O sea que la siguiente vez Ya tienes también El premio de esa vez De mil gemas Pues así apaga Y vámonos Creo que conviene Bastante Hasta me dan ganas De comprar Pero solamente Si lo hacen así Si no No Así creo que sería Una muy buena manera De llegar a las Quince mil gemas Aquí Que es el premio Gordo De mil gemas Que te regalan O sea Sigo viendo Estos premios Bastante malos Siete mil gemas Por una runa X Como que no vale la pena Al igual que Quince mil gemas Por mil gemas Tampoco veo que valga la pena Aquí lo que más conviene Es llegar hasta el monstruo Es lo que estoy viendo Pero si te los van acumulando Pues poco a poco Puedes ir llegando A tu meta A la gente que compra Poco a poquito Pues va llegando Va juntando Aunque me hubiera gustado Más que se Que fueran gemas Acumulativas De las que tienes ¿Se imaginan? Uff Eso si ya sería Otro nivel Pero vemos que Social Pond No es tan generoso Aunque ahora Como que si Despertó un poco generoso Bueno Estoy triste Estoy feliz Tengo mis gemitas De mi temporada Que bueno A ver De hecho ni siquiera Vimos esta temporada Las recompensas Vamos a ver Nadie me ha atacado Normal Con esa defensa Yo también me daría miedo A ver En esta temporada Tenemos aquí Las mismas Tristes recompensas Pues ni tan mal Que bueno No me quejo Porque en las ligas Como ya saben Antes no daban Bueno Antes no había ligas Makoto Antes no daban Ni gemas Así Y pues ahora Cada dos semanas Tenemos nuestras gemitas Por lo menos Doscientas Cien Lo que sea Lo que te estés ganando Ya es como una ganancia Obviamente Así que Pues ni tan mal Y tenemos por aquí El evento Fiebre del oro También Este El evento Del laberinto Que les digo Que nadie está jugando Ahorita Pero yo Más o menos Ya lo llevo Controlado No llevo mi horario También como quisiera Pero He estado consiguiendo Unas cuantas fichitas No para mover En el descuento Que se viene Que ahorita Todos los descuentos Me están pillando Por sorpresa Bueno pillando Me están Agarrando en la madrugada En la madrugada Todos estos descuentos De esta semana Hasta el viernes Creo que el viernes Es a un horario Normalito Aquí en México Creo que no voy A poder grabar Avanzando por el laberinto Y eso me da Bastante coraje Pero pues Aquí en el De fiebre del oro Tampoco voy muy sobrado Yo por lo general Aquí en fiebre del oro Siempre me llevo Nada más Las 25 gemas Y las 20 gemas Que dan del reto en sí Porque es muy difícil Lograr Conseguir más oro Y además Nunca me he puesto A ponerle runas de oro A todos mis monstruos O Poner potenciadores No potenciadores Si los tengo todos A poner este Los hábitats Donde tengo los potenciadores Eso también sería otro nivel A ver Se me está yendo el internet ¿O qué pasa? Eso no me hizo gracia ¿Eh? Y ya que estamos Pasé también a checar Si habían puesto Algún contenido nuevo Aquí en la biblioteca Pero veo que no Ni siquiera eso Pusieron aquí Así que ¿Qué haremos en este episodio Makoto? No lo sé Sinceramente Vamos a pasarnos Estoy viendo que Estoy viendo que comienza Una semana nueva Y me dicen Makoto ¿Qué pasó con la mazmorra De monstruos? Cosas así ¿No? De hecho yo había leído En la actualización De hace como un mes Que iban a poner Mazmorra de monstruo Y después Mazmorra de De libros En la semana que viene Pero estoy viendo Que ya la mazmorra De monstruos La dejaron en el olvido O no sé Tal vez no me he dado cuenta Ya que estoy hablando Pero yo no he visto La mazmorra de monstruo Por ningún lado Dan mazmorra de De células De hecho sí Sí, sí De células sí he visto De supervivencia también De libros Todas las semanas Pero ya las de monstruos Donde daban al épico Al raro típico Como que ya no Tal vez cuando haya Un evento de cruce Y pongan un raro O un épico ahí Que necesitemos La pongan Pero hasta el momento Madre mía Tenemos aquí también Ah pues sí Ya la había visto Tenemos aquí Una mazmorra De monedas laberinto Que me voy a pasar Sí, sí, sí A ver aquí ¿Qué tenemos? De equipo atacante Tenemos al poderoso Doctor Strange Y a quién más puse A ver, cuéntame Pues creo que cambié Por aquí a Ah, es que tengo Sparky Sparky lo tengo En la defensa Bueno, bueno, bueno Ponemos aquí Al general Darmid Que para eso está Ahí está Y esto va a ser fácil A ver, qué me das tú Feo Horroroso Madre mía A ver, dame unas gemitas Tú di que sí Pues no Una runa de nivel 1 De fuerza Pero bueno Lo que pasa es que Con este equipo Voy bastante sobrado ¿No? Tengo a Todos mis monstruos Al 130 Todos son atacantes Tenemos a Voltaic Que creo que ya con él Es prácticamente imposible Que el otro equipo me gane Pero bueno Pues ahí está ¿No? Ustedes regularmente ¿Con qué monstruos Pasan esta mazmorra? ¿Eh? Con Yo creo que Voltaic Es de los más usados Para Aquí para las mazmorras Automáticas Simplemente le dan ahí Ponen a Voltaic Y él se encarga De hacer todo el trabajo ¿No? Aunque con cualquier Atacante Se puede pasar Antes me preguntaban Bastante Makoto Dinos un equipo Bueno para las mazmorras Pero ahorita Cuando ya salieron Lo de las mazmorras Automáticas Como que Yo digo Pon simplemente Tres atacantes Y ya Pásatela así Antes cuando tenías Tú que estar haciendo Los combos Y todo eso Aunque todavía hay gente De hecho me sorprendió Hace poquito Vi un comentario Que me dijo Makoto ¿Sabías que Si pasa esto Tal 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 Me comentó un truco Pero yo dije Bueno Eso solamente pasa Si estás jugando La mazmorra Tú por tu cuenta ¿No? Por ejemplo Que estás así Me dijeron Por ejemplo Que estás atacando Tal 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 Y falla Para hacerme quedar mal A ver Que estás atacando Y de repente El oponente Te congela O te noquea ¿Qué pasa? Que tú En ese momento Cuando le toca A tu monstruo Que está congelado O que está noqueado Atacar Le das en automático Y ataca Como si estuviera normal Ese es un bugazo De social point Y se los comparto Por aquí Para la gente Que no lo sepa Pero eso Que eso Creo que solamente Pasa si estás En modo automático ¿No? Y digo Que es Más de menos Que pasa Si no estás En modo automático Porque la gente Que estamos En modo automático Pues no podemos Apretar de nuevo El automático O como sería Explíquenme bien El truco Madre mía Que escándalo ¿Qué es eso? Madre mía Un camión Se viene Desinflando Les digo Lo que no me pasa A mí No es Ni medio Normal Aquí Por mi barrio A ver Creo que ya pasó El escándalo Y voy a tener Que hacer un corte Por ahí Otro corte más A ver 80 monedas Laberintos Que me voy a llevar Por aquí Que pues 80 no es mucho Que digamos ¿Cuánto te puedes llevar En esta mazmorra? Creo que como 500 ¿No? O 1000 No Creo que 500 500 pues Más o menos Te ayudan A mover ahí Unos dos espacios A uno de estos monstruos Tan caros Que pusieron A ver 10 millones de voltios Dí que si Voltaic Voltaic ¿Eh? Rayo McQueen Eso También me habían comentado De hacer una serie O algo así Con lo de las mazmorras Yo casi a lo de las mazmorras No lo juego así tanto ¿Por qué? Porque Me voy pasando las mazmorras Poco a poco Y tener que estarme grabando Una mazmorra de corrido A veces me Me cuesta trabajo Porque no me mandan energía Muchos dirían Makoto tienes un montón de amigos Eres bastante social Pues sí Soy bastante social Tengo un montón de amigos No sé Muchos me agregan Por esto de YouTube Y todo eso Y me encuentran en Facebook Porque casi Yo nunca digo O no me gusta decir Mi Facebook personal Porque les digo Bueno Sale en mis videos Muchas veces Sale Cuando juego En batallas En las ligas PvP O cualquier otra cosa Sale mi Facebook O cuando estoy en el mapa De aventuras Creo que también sale mi Facebook Así que Me pueden encontrar fácilmente ¿No? El chiste es que me encuentra La gente Me añade como amigo Pero ¿Qué creen? ¿Qué pasa? Esta gente parece que no es De las que mandan energía Porque Yo diría Tengo como dos mil amigos Por lo menos Tengo como Mil quinientos Algo así Yo diría Siempre voy a tener energía Para pasarme las mazmorras Pues no Todos se la pasan Pidiendo energía O pidiendo que arreglen Su estadio O cosas Así que yo digo Madre mía ¿No pueden enviar energía Para que después Te llegue la energía Que tú mandas de regreso? Yo creo que es lo más lógico Creo que De hecho Si tú pides Una petición así De cincuenta veces Porque son bien pesados Algunos spammers Son bastante pesados Ya se me acabó La energía Hablando de eso Se me hace que pido energía No pido nada Me la voy pasando poco a poco Pero les digo Miren nada más A ver Son bien pesados Y no piden solamente una vez Sino que piden cinco veces ¿Y qué pasa? Que si tú pides cinco o seis veces energía Si a ti te ha llegado Alguna energía extra De otro amigo Pues te lo va bajando Porque Este Te llegan las solicitudes Este tipo es bien pesado Lo voy a eliminar De hecho Lo voy a hacer Ahorita estoy en Facebook Voy a eliminar a Sinpoet Que este me cae regordo Madre mía Este tipo Miren nada más Es un spammer De esos que les digo Miren Todas las peticiones Que pide Y no le voy a enviar Ni una Porque Por pesado Ustedes también Si lo conocen Y lo tienen agregado Igual no le manden nada Igual a José Fernando También estoy viendo Que No bueno Ese no No es tan pesado Giovanni Pierro Bueno miren Giovanni aplica la buena Manda energía una vez Y pide dos Así que Ni tan mal Giovanni Te perdono Y te bendigo Que ya se me está pegando Esa frase A ver Tenemos aquí a Bob Miller Bla 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 A ver Pero este si lo voy a quitar De aquí Ignoramos a José Fernando También a A Sinpoet Que wow Este es un pesado De los más pesados Que conozco por aquí A ver Ahí está Sinpoet Adiós Y van a ver Que ahorita Se van a recargar Mis Mis mensajes Que tengo por aquí No Pues van a salir Más de Sinpoet Chequen Chequen dato Chequen Aquí ya eliminamos Estos Este Este otro Miren nada más Cuántos eran de él Nada más Como 10 Ahí está Ya eliminamos Todos los de Sinpoet Vamos a salir Vamos a volver a entrar Y van a salir más de él Lo aseguro A ver A ver A ver A ver Si no me hace quedar mal Pues no Ya no hay más Pero de todas maneras Me cae muy mal A ver De hecho lo voy a eliminar En serio Ya lo eliminé Pero bueno A lo que iba con esto Es que mucha gente Me ha estado pidiendo Que haga una serie Sobre las mazmorras Pero No tengo ni idea De cómo quieren que la haga Así que también Déjenme aquí abajo En los comentarios Cómo quieren que haga Una serie Sobre las mazmorras Porque yo de hecho Casi casi nunca grabo Cuando me estoy pasando Una mazmorra No sé Se me hace un poco aburrido Pero no sé Tal vez lo quieran Al estilo Retos PP Random Elijo ahí un equipo random Y me paso una mazmorra A ver hasta dónde llego Porque tampoco creo Que me la pueda pasar Con un equipo random Aunque eso sería Gastar energía Nada más por gastarla Pero bueno Déjenmelo aquí abajo En los comentarios ¿No? Y creo que eso sería Ya todo por este episodio No hay mucho más Que comentar Simplemente queda Mandar los saludos De este capítulo Que bueno Como ya saben Si quieren que les mande Un saludo En mi próximo capítulo Simplemente deben De comentar aquí abajo Makoto Mándame saludos En tu próximo capítulo Eres un crack Y listo Yo con gusto Les mandaré saludos En mi próximo capítulo Pero solo A los primeros 20 Que lo piden Y también Les mandaré saludos A todo aquel Que comparta este video Desde mi página De Facebook Que como saben Siempre dejo aquí abajo En la descripción Para que estemos Más en contacto ¿No? Y bueno Los saludos De este capítulo Son para Jefferson Navas Esteban Meneses Ociel Ramírez Uriel Benjamín Zambrano Manuel Gamer Jenis Débora Ruiz Torre O Torres Bueno Tal vez me comía Hay una S O una Z Brian Uce Javier López Chabelo No, no es cierto Nada más Javier López Brian Garcua Luis Cayo Facundo Cascardo William Cano Roger Lamas Milena Lanas Bueno, bueno Ricky Romero Ratón Pérez Que está en la cárcel Así me dijo Que le dijera Ratón Pérez Que está en la cárcel Madre mía Ariel Cholota Loli Ángel Man como tú Cada nombre Que me encuentro aquí María Paula Puga Franco Ortiz Griggs Melortega Vladimir Pérez Vargas Sabdi Córdoba Paul Fran León Y T Ramses Y T Jamaica Alemán Huerta Javier Zambrano Zambrano Jeffet Juárez Ah no Jeffet Juárez Y José Francisco Tavares Juárez Y bueno Esos fueron los saludos De este capítulo Les mando un saludote Desde México Muchas gracias Por comentar mis videos La verdad Se agradece bastante Y bueno Si les gustó este video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir Ya saben que cualquier comentario O sugerencia que me dejen Se agradece Y me ayuda mucho Pero bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao 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 ¡Suscríbete al canal!